Cuatro en la sola y en el vaso, fanta piña y yo la voy mezclando Yo sé que se me quedan mirando, será por todo el brillo que cargo En el centro de Gistón paseando, Mercedes AMG va sumando Va sumando, ay Caletines con los que voy pisando, camisa negra pa' combinarlo Ya saben de lo que es mi pantalón, creo que ya no ocupo yo decirlo En esta música nunca me ha aventado, pero nunca dolió intentarlo Vamos a ver cómo va sonando, aguanta compa déjeme escucharlo Suena bien, amo seguirle dando, México niño te está fumando Pásalo, me estoy desconcentrando, zona 12 todavía va pa' largo Aquí pa' nada se para el trabajo, feria cuesta seguirle chingando Mi mamá por mí siempre está rezando, pa' que salga todo acomodado Lona en pasajero está sentada, dos asientos no ocupo más nada Lona conmigo la que respalda, a mayor del tiempo nada pasa Pero no razón pa' no cargarla, siempre truchas lo que dijo mi apa Ese consejo siempre se aguarda, sé que tengo que cuidar mi espalda Lona conmigo la que respalda, sé que tengo que cuidar mi espalda